A lo largo de su historia, Amnistía Internacional ha trabajado en diferentes temas relacionados con las fuerzas de seguridad y violaciones de derechos humanos, que independientemente del contexto en México, han perdurado en el tiempo. Decidimos transformar el dolor en esperanza. La esperanza en lucha por un mundo mejor. Gracias por 50 años de lucha. Gracias por levantar tu voz por las que no pueden. Gracias por construir un mundo mejor. Porque el mundo puede cambiar, pero no va a cambiar solo.